¿Estás jugando bien? Bueno, jugando bien. En el primer tiempo hemos hecho un partido de tú a tú los dos equipos. En la segunda parte, con un jugador más nosotros, no hemos sabido ver muy bien el partido. No puedes arriesgar 0-1, llegar a que te empate, porque de la victoria o empate de 3 a 1 punto, fíjate lo que supone. Y bueno, tenemos que haber hecho algo más, intentar haber buscado más el segundo gol, que era la idea, tocar, amplitud, intentar buscar y llegar a puerta. Y ahí hemos estado, pues, un poco, pues eso, claro. También es verdad que, bueno, la responsabilidad te puede, ¿no? Quieres ganar un partido, estás ahí atenazado. Lo que nos pasó el otro día con el Mérida, fue para nosotros un palo muy gordo, porque con 10 desde el minuto 20, una paliza impresionante. Entonces, físicamente, tampoco el equipo, y luego, pues, de la medida, pues, quieras o no, que alargue 3 y en minuto 2 y 40 segundos, te gana el empate, cuando estás dominando casi. Entonces, pues, al final, te ves ahí abajo y claro, siempre los nervios. Pero bueno, importante la victoria, sobre todo porque yo creo que Santa Pijita es un equipo que va a estar con nosotros peleando por lo mismo, ¿no? Yo creo que sus objetivos son la permanencia y los nuestros lo mismo. Entonces, eso tiene siempre más valor.